Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video exclusivo de GTA y estamos aquí con unos suscriptores muy buena gente ¿Qué le pasa a la chica? No puede salir, vente, montate, montate, montate Ok, lo que pasó fue que estuvimos ahí en una excursión por la mina Pero ya, nos vamos, nos vamos, y nos vamos con el cajo del suscriptor que me lo prestó y ha cometido un grave error Mi carro se me quedó en la mina porque sí, me metí con el auto Somos los Me me cayeron Me cayeron porque como están ahí arriba Ok, vamos, vamos Pero ¿qué le pasa a este? Montate, hijo Piten Piten Ahí, dale Montese Dale, voy a esperar a que se ponga el cinturón Ahora sí, ahora Y seguimos por aquí Vamos, vamos ¿Qué pueden hacer hoy? No Volar a los suscriptores por el aire Esto vamos a hacer Yo creo que esto es una mala idea Que ellos vayan ahí sentados conmigo en el volante Porque van a pillar Y pillar y pillar No, me voy a tirar por aquí Que se ve más alto Uno se murió Y el otro sobrevivió Montate, montate Montate Mira, se va ahí atrás No la saques ¿Qué hace? Pero ¿por qué? Me saca a mí también Que madre tiene Ay, Dios mío Dale Montense Que seguimos Seguimos ¿Estás listo? Porque eso sigue No, pare, sigue Por poco se partizó el cajo Por poco Y le tenemos que pagar el cajo al suscriptor Ay, santo padre Pero ¿saben qué? Yo me quiero dar un chacuzón Así que me quito Aquí Y voy a dejar que la corriente me lleve Me voy a tirar de clavado Aquí De clavado Ay, de Uy Ay, de clavado Me cago De clavado Me cago con chaneta Ay, de clavado Que me lleve Que me lleve la corriente Que me lleve Que me lleve la corriente Que me lleve Uy, que rico Fresquito Uy, que me muero Ay, que me muero Ay Uy, que me muero Vamos Vamos Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Hay tanto Vamos, vamos Ahí estamos Somos los duros Somos los duros Sobrevivimos Uy, esto está fangoso Mira este Este va Con cosas invisibles Mijo, se te ve todo Te te ve todo Entremedia Bueno Ahora que van a hacer Seguir cogiendo por aquí Vamos a pescar De verdad Tú sabes pescar Yo soy La dura pescando La dura De verdad La dura Ya verás ¿Dónde está aquí? La caña Deme en la caña ¿Dónde está? Esta es la base Interesante Mira, por ahí está el pescado ¿Ves? Yo sabía Porque en un episodio Yo sabía que había venido Por aquí Ah, en el de Ay, se me olvidó ¿Cómo es que se llama? Olvídelo Se me olvidó Ay Dale, dale Mira el pescador aquí Vamos a pescar Vamos a pescar Ah Que tiran ustedes Que tiran Que andan tirando Mira Cago en 10 Que no tiene 10 pal ¿En serio? ¿Por qué vamos a otro pal? Ahora Mira Mira aquí Báilale Ahí estamos Uh-huh Le bailamos a este Dale duro Ahí estamos ¡Ah! Mira Pelea Pelea No Saco una pistola Saco una pistola Y no le puedo dar No le puedo dar Ay Perdón Perdón Era él Era este Ay, Dios mío Nos matamos aquí Bueno, vámonos ¿Para dónde vamos? No sé Es que quiero Quiero hacer un auto Hmm Aquí solo me dejaron un auto ¿Verdad? Si llamo al mecánico Hmm Qué duda Qué duda Necesito un auto Vamos a llamar al mecánico Mecánico Ahí está Podemos coger Podemos coger Ven camino No sé que ven camino Pero ven camino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh ¿Qué es eso? Mira Mira Cabemos los cuatro Cabemos Cabemos Vámonos Móntense Este es mi cajo chulo Este es el más caro que tengo Que me muero Móntense Que va Yo dije No cabemos 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 Vamos a ir para la base Qué bueno que escogí este Porque Eso fue sin querer Porque no sé Ni qué había pasado Vamos para la base Hmm Quiero entrar A ver si nos podemos Tomar Un jet Un jet Ok Un jet Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque la única entrada Que yo usé Es la de La de Que está detrás De esta montaña A ver Vamos a entrar Porque es que somos Huebanes No somos cupones Somos Duro Los duros Que no me pongan música Esa oso Tranquilo Es que me ahogo Tengo Un poquito Pero Que no me pongan música Esa oso No que desactiva Eso de la música Esto no va a ser A propósito Me voy a subir por aquí ¿Qué hay por aquí? Uhhh Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ay! No, el único cajo que tenemos No puede ser No puede ser El único cajo que tenemos ¡Ah! ¡Ah! Subimos, subimos ¿Dónde vas? Sube No sé ¿Por qué te tiras En los momentos Más críticos Muchachos Sube Vámonos Ahora sí Vamos a buscar la entrada Está por acá Entrar está por acá Por la cajetera Y acá Por aquí Por aquí está la entrada ¡Vamos! Y vamos a entrar A la primera A la primera Yo creo que se me ponchó No, no se me ponchó nada Sí No sé Siento una llanta como Jara Yo creo que se me ponchó Pero nada Vamos ¡Ay! Vamos a coger impulso ¿Y por qué ya tengo policía? ¿Qué ha pasado? Vamos a coger impulso Desde aquí Vamos a entrar Porque ya tenemos Un montón de policía ¿Por qué tenemos Tanto policía? ¡Santo Dios! Metemos el nitro ¿No ibas a meter el nitro? No tengo ¡Entramos! No vamos a entrar No vamos a entrar Espérate Espérate ¿Y qué nos sigue? ¿Y qué nos sigue? ¡Ay, santo Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nos sigue tanta gente? ¡Helicóster! 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 se consigue un auto bueno, o un chofer mejor, porque no puede entrar este cajón, no coge muy duro, voy a coger más impulsos, ¿cuántos creen que ahora lo vamos a lograr? ¿cuántos creen? ¿crees que lo vamos a lograr? ¿no? ¿como yo? ¿qué te pasa a ti? que yo lo voy a lograr desde este impulso según la suma del cateto y de la hipotenusa, mira ¿esto qué hacen? ¿esto qué hacen? están haciendo cosas caras ahí atrás, ay dios mío, mis suscriptores están... ¡no! ¡no! ¡qué mentira! bueno, alguien que se consigue con algo, ¿quién me lo entra? entrélo, alguien, por favor, quiero entrar allá allá arriba, allá, quiero ir allá, yo quiero ir allá, allá, ¿cómo entramos allá? este cajón, ay mira, este, en serio, con eso quieres entrar, con eso tú, ni de coña, ni de coña entramos, por favor oye, pero podemos hacer cosas chulas con esto, vamos a hacer, ¿qué hace? ¡avisa! le gusta bailar a eso, vamos, dos para arriba, piten, ¿qué le pasa a mi cajo? ¿qué le pasa a mi cajo? piten, ¿qué haces con mi cajo? ¿qué tú haces? ¡vamos! piten, sube piten ¿pero dónde está piten? ¡sube! sube muchacho, así mismo ¡que me muero! ¿me subí? ¡por al frente piten! ¡ahí! dale, dale, vamos ahí te vas a ir, sube más arriba, hombre de Dios te me vas a matar bueno, vamos a intentar vamos a intentar entrar con esto yo sé que no es posible pero para ahí no, ¿verdad? para ahí no, para esto estamos para ahí no ¡vamos! ¡vamos! y damosle lleno estás loca, Kenky con esto no vas a entrar nunca ¡lo sé! pero esto es es para que se hace lleno es para divertirnos si me quedaste tanca así imagínate si voy a entrar o no ¡vamos! 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 ¡ponga en el nitro! ¡está listo! ¡porque se van a dar una mapada! ¡está listo! ¡está listo! ¡está listo! ¡yííííííí! ¡olala! ¡vamos! ¡vamos! No podemos entrar Yo creo que con el auto Con el auto que ha traído Pitten Podemos entrar Con el auto que ha traído Pitten No es que el auto de Pitten El auto de Pitten Vamos a robárselo Pitten, perdóname Pero te lo voy a mangar El auto de Pitten, el auto de Pitten Este es el que Con este vamos a entrar Vamos Pitten me lo presta Pitten me lo presta ¡Oh! ¿Cómo puedo? ¡Dale! ¿Pero que no puede entrar, eh? ¡Pitten! Ahí está ¡Ahora, eh! Pero entre ese uno adentro Porque si no, no me va a caber Ahora, ahora, dale, Pitten Pitten, mijo Entra En el otro lado, Pitten Pitten Ahora sí, entendemos Estos se van a dar una matada Bien buena Estos se van a dar una estrella Bien buena Pero nada Vamos a seguir los techos Dios mío, que me pasen la voz ¡Ah! Me los matan Antes de tiempo ¡Vamos! ¿Quién cree que ahora sí? ¿Quién cree que ahora sí? ¿Quién cree que ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Pitten en este cajo! ¡Vamos a poder subir! ¡Podemos! Se nos quedó alguien afuera Se nos quedó alguien afuera ¡Ay, Dios mío! Se nos quedó una afuera ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Yay, tú entras, hermano! No sé cómo... Mira a ver con mi cajo Inténtalo con mi auto ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Los voy a llevar a los jets ¿Para qué cojan uno? ¡Corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Podemos, podemos! ¡Podemos! ¡Cuidado! 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 ¿Dónde están los tanques, eh? Están los tanques Están los tanques ¡Aquí uno! ¡Bájate! ¡Bájense! ¡Coge el jet! ¡No, tú no! ¡Hay uno que no se puede bajar! ¡Hay uno que no se puede bajar! ¡Venga! ¡Que los dos no caben! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Te voy a llevar a ese jet! ¡Te voy a llevar a ti ese jet! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uno, uno de nosotros pudo correr el jet! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, así que no... !